El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, esta mañana en la tradicional rueda de prensa ofrecida a los medios de comunicación, dijo que se analiza la posibilidad de eliminar los puentes en lo que son las celebraciones de fechas importantes en el país. Argumentó que los jóvenes hoy en día desconocen estas fechas y que no ayudan el que se mueva a un lunes la fecha a celebrar, por lo que analiza se pueda modificar esta. Los niños de las escuelas hasta de secundaria hablan de los puentes, pero no del por qué. No asisten a la escuela un viernes, un lunes, como acaba de suceder y resulta que hoy, día 5 de febrero, nadie recuerda que se promulgó la Constitución. Para nosotros es un hecho histórico de gran relevancia. Por eso, anuncio que terminando el ciclo escolar actual voy a proponer reformas, cambios para para regresar a las fechas históricas, para que sea festivo el día en que se conmemore una fecha histórica. Desde luego, las más importantes, las trascendentes. Ahora, como ya está aprobado el actual calendario escolar, nos esperamos hasta julio, pero ya, ya, por ejemplo, la conmemoración de la independencia, ya sería para el mismo día, lo mismo el 20 de noviembre, aniversario de la Revolución. Sé que esto va a generar alguna polémica, pero considero que el que no sabe de dónde viene nunca va a saber hacia dónde va.